¿Qué tal? Un saludo para los alumnos de sexto grado de primaria Sí, perdón, acá era geometría pero he puesto geom... geom... tría Son errores que a veces pasan cuando uno escribe Bien chicos, el tema de 10 ángulos formados por dos rectas paralelas Acá tenemos dos rectas paralelas y una recta secante O sea, a estas rectas paralelas las va a cortar una recta Y se llama secante porque justamente corta a las rectas Dice, ahora cuando otra recta los corta y está Ambas rectas se convierten en una secante Entonces vamos a ver problemas de este tipo, de esta magnitud Al hacer esto formamos ocho ángulos que son los que tenemos aquí A, B, C, D, E, F, G, H Todos estos ángulos, algo que no les he puesto ahí en la clase es esto El ángulo A es igual al ángulo D Son lo mismo, valen lo mismo Y el ángulo B es igual al ángulo opuesto C Ángulos opuestos son iguales A con D son iguales, B con C son iguales Acá E con H son iguales y G con F son iguales Si C vale 100 grados El ángulo B también valdría 100 grados Ya, atentos ahí, ojo Y se cumple además que como los cuatro ángulos conforman una vuelta entera Los cuatro miden 360 Al igual que estos cuatro Entonces hasta ahí todo bien También se cumple que, ah, miren esto Los ángulos que están dentro de las dos rectas Es decir, D con F Estos dos ángulos Ya Al sumarlos me tiene que dar 180 D con F al sumarlos me da 180 También B junto con E Estos dos Al sumarlos me debe dar 180 También Si, acá lo he puesto Muy bien Propiedad del trueno o rayo Si, esto tiene forma de rayo Porque Ok Eso sonó bien creo, ¿no? Otra vez, a ver Esto parece un rayo porque Ok En este caso tenemos dos rectas paralelas Y entre las dos parece que hay dos rectas secantes que se intersectaron Bien Tenemos los ángulos A, B y C Los ángulos que van hacia la izquierda Al sumarlos Es decir, A más C A más C Es lo mismo que el ángulo que va hacia la derecha Ya Ok Entonces vamos a ver los problemas ahora Ah, pero antes de pasar a los problemas Si Hay otra propiedad Si Que es esta Que cuando tenemos dos rayos intersectados por una recta El ángulo que apunta hacia la izquierda Con el de arriba que apunta hacia la derecha Son iguales Son los mismos Ya Son los mismos Repito X es igual a Y Ahí está Ahora si vamos con la práctica número 3 Eh Yo ya la hice ya Pero vamos a hacer algo divertido Ya Ustedes lo van a hacer solos Si Y yo voy a hacer ahorita mismo Problemas parecidos Ok Espérenme un momento Aquí están los problemas que yo voy a hacer chicos Muy bien El primero es este Me dan esta figura Este gráfico Y tengo que encontrar X Los ángulos que van hacia la izquierda Son 2X Son 2X más 10 Y X Lo sumamos a continuación Y esa suma debe ser igual al único ángulo que va hacia la derecha Que es 100 Lo resolvemos El más 10 lo pasamos a restar 100 menos 10 90 El 2 lo mandamos a dividir Sale 45 En el siguiente problema Tenemos que hacia la izquierda van 3X O bueno Apuntan 3X y 2X más 20 Lo sumamos 3X más 2X más 20 Y debe ser igual a los ángulos que van hacia el otro lado Que sería 95 y 2X Lo sumamos Acá están Sumamos 3X más 2X Sale 5X Ahora vamos a donde hay más X Tenemos 5X y 2X ¿Dónde hay más X? Aquí Pasamos el 2X que tiene suma Pasa con resta a este lado Y en donde hay más número 95 y 20 Acá hay más número Entonces el más 20 pasa acá con menos 20 Resolviendo Este 2X pasó a restar 3X Este 20 pasó a restarlo a él 75 El 3 pasa a dividir el 75 La respuesta es 25 En el siguiente problema Tenemos esto de aquí Ya vamos 3 Tenemos esto Cuando tenemos ángulos Que están dentro de dos rectas Esos ángulos Apuntan hacia el mismo lado Ambos apuntan hacia la derecha Deben sumar 180 Acá lo he puesto yo 8X menos 5 Más 4X más 29 Es igual a 180 Resolvemos esto Resolvemos el problema Entonces lo que tenemos es 8X más 4X 12X Menos 5 Más 29 La respuesta es más 24 Porque signos diferentes se restan 29 menos 5 es 24 Y se coloca el signo del mayor En este caso el mayor es el 29 Que tiene más El 180 baja El más 24 pasa a restar a él 180 menos 24 156 El 12X baja El 12 pasa a dividirlo a él Y la respuesta es 13 Último problema En el último problema Nos dan esta gráfica Tenemos un ángulo que apunta Hacia la derecha Y otro a la izquierda Ambos deben ser iguales Porque son los únicos ángulos que hay ¿Sí? Entonces 3X menos 38 Es igual a 2X más 2 3X y 2X ¿Dónde hay más X? Aquí 3X Pasamos el 2X a restar Entonces acá está 3X menos 2X X El menos 38 Lo pasamos a este lado ¿Sí? ¿Qué pasa con signo más? Acá está más 38 Y baja el más 2 Más 38 más 2 La respuesta es más 40 Entonces X vale 40 ¿Listo chicos? Ahora sí Hagan la práctica que les he dejado